Tiene una parte alta de la columna con una mala fuerza y migraña casi todas las tardes. Todas las tardes te hago dolor de cabeza. Casi todas las tardes tengo dolor de cabeza y dolor aquí en la espalda, con un incumimiento en la espalda. ¿Desde cuándo tienes ese problema? Ya hace como un año. 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy a la observación! Este lado Aquí Aquí la segunda vértebra cervical está desplazada hacia la derecha entonces lo que hicimos fue llevarla a su sitio para descomprimir nervios que están generando una gran inflamación en toda esta área y comprimiendo músculos hay músculos contraídos que nos permiten una buena circulación de sangre hacia arriba había mucho dolor en esta área y ya no hay dolor de cada vértebra salen también para el órgano que está ahí cuando se descomprimido ese flujo de corriente nos manda a la corriente y disminuye la circulación también se inflaman los músculos que están alrededor de la vértebra se ponen duros duro no penetra bien la sangre no circula bien la sangre y la sangre no fluye bien hacia arriba hacia la cabeza entonces pronto esta compresión de nervios, arterios tú sientes lo que estás sintiendo poniendo una ventosa que es para desinflamar el área que estaba afectada por mucho tiempo ahí hoy es como el tercer día sin las aquecas tus aquecas eran continuas, constantes prácticamente todos los días de un año para acá casi todos los días y después del tratamiento han desaparecido si no, ya estuvo tres días del tratamiento no he tenido aquecas ni un corte de cabeza nada son bastantes pastillas todas las tardes yo era tomada de pastillas para poder obligar porque era fuerte pero ahora te sientes bien si, si gracias gracias